Hola a todos. Este fin de semana nos hemos ido a Gironela, en la provincia de Barcelona. Quedamos con nuestros amigos de Camper Voyager y Van & Go Libertad Rutera en el embalse de la Baelse. ¡Comenzamos! Salimos directamente hasta el embalse de la Baelse, a unas 2 horas y 20 minutos en coche desde Barbastro. Allí nos esperaban nuestros amigos de Camper Voyager y Van & Go Libertad Rutera. Aparcamos nuestros vehículos en el parking para autocaravanas justo al lado del embalse. Al llegar preparamos la cena entre todos y daba comienzo un fabuloso fin de semana. A la mañana siguiente nos pusimos los bañadores y nos dirigimos hasta la orilla del embalse de la Baelse con nuestros kayaks y paddle surf. El nivel del agua estaba un poco bajo, pero pasamos una mañana muy divertida. Os dejamos unas imágenes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde el embalse nuestros amigos nos llevaron a ver la torre del Comte de Figols, un espectacular edificio catalogado como bien de interés cultural, pero que sin embargo se encuentra en estado de abandono desde hace años. Fue construido a principios del siglo XX. Esta torre se encuentra muy relacionada con la mina de carbón de Cerx y toda la explotación industrial de su alrededor, incluyendo también la central térmica que se ve desde su balcón. Su propietario fue José Enrique de Olano y Loizaga, el inversor que permitió llevar la mina de carbón a ser una explotación industrial referente en la zona y contribuir así en la correspondiente revolución industrial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Llegaba la hora de comer y nos pusimos en ruta. Fuimos al área de autocaravanas de Gironela. Cuando llegamos estacionamos nuestras furgos y auto y comimos todos juntos. El área cuenta con 22 parcelas muy amplias donde poder sacar mesas, sillas y toldo. El área dispone de todos los servicios de llenado de agua limpia y vaciado de grises y negras totalmente gratuito. En ese momento no había agua limpia para poder llenar ya que esta zona continúa en alerta por seguía. También dispone de tomas eléctricas estas con un coste de 5 euros para 24 horas. Después de comer fuimos dando un paseo desde el área de autos hasta el centro de Gironela que se encuentra a tan solo 15 minutos caminando. Gironela se encuentra en la provincia de Barcelona a unos 95 kilómetros de la capital. La separa en dos el río Llobregat con una altitud media de 469 metros. Cuenta con casi 5.000 habitantes. Cruzamos el puente viejo. Actualmente del puente gótico original solo se conserva una parte a causa de las distintas riadas. Llegamos hasta la plaza de la vila donde se encuentra el ayuntamiento y la muralla de Gironela. También se halla la torre del homenaje del castillo de Gironela. Es la torre principal, la más alta y la más fuerte de la fortificación. Desde lo alto de la muralla nos encontramos con estas vistas. La iglesia nueva de Santa Eulalia tiene planta de cruz latina rodeada de capillas en los costados de la nave. Fue consagrada en 1905 y construida en varias fases, la primera a principios del siglo XIX. La iglesia antigua, también de planta de cruz latina de dimensiones considerables para la época. Los arreglos posteriores modificaron el aspecto primitivo de la iglesia. Está documentada del año 1222 y fue en la parroquia de Gironela hasta el siglo XIX. El domingo el día salió lluvioso, pero eso no nos detuvo. Movimos nuestras furgos y nos fuimos a visitar el Salto del Molino de Bellus. En esta calle aparcamos nuestras furgos. Desde allí hasta el Salto del Molino de Bellus hay unos 40 minutos caminando. Los arreglos ganan. ¡Ah! ¡Ana! 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 Y hasta aquí el fin de semana en Gironela, hemos disfrutado remando con los kayaks en el embalse de la Baelse, paseado por las calles de Gironela, bajo un aguacero de camino al salto del Molino de Bellus. Todo en buena compañía con nuestros amigos de Camper Voyager y Van Angou Libertad Rutera, a los que tenemos que dar las gracias por dejarnos vuestro kayak. Nos gustó mucho, tanto que ya tenemos el nuestro. Así que tocará quedar de nuevo para volver a disfrutar juntos. ¿Qué te ha parecido el vídeo? Si te ha gustado dale al like, deja tus comentarios y lo más importante para nosotros, suscríbete a nuestro canal. Es gratuito y nos ayudas a poder seguir enseñando lugares y experiencias. Nos vemos pronto.